Amigos y amigas de Guamal Boletín número 82 No queremos pasar por alto el Día de los Niños o el tradicional conocido Halloween Desde la Administración Municipal hemos acabado el Decreto 163 donde restringimos la movilidad de los niños menores de edad desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día 31 con el fin de proteger los menores de edad especialmente y evitar el contagio del COVID Pero no va a pasar por alto este día La Administración Municipal está organizando unos presentes de dulces, galletas para llevarle a cada niño a su casa Esté atento en su casa Esté pendiente que la Administración y los organismos de socorro le llevarán cada uno el respectivo detalle de dulces que corresponde Amigo comerciante, aún está a tiempo para colaborar aportar dulces o galletas a la Administración Municipal para que los niños tengan un mejor presente Guamal, tierra de progreso, tierra de todos